¿Cuál es la experiencia de tus segundos Juegos Olímpicos de invierno? Pues bueno, ha sido una experiencia muy buena, he tenido cuatro años muy duros de trabajo y con respecto a los primeros Juegos Olímpicos pues lo he disfrutado mucho más. Ha salido todo el trabajo que hemos ido haciendo y la experiencia ha sido estupenda y con ganas de seguir mejorando, seguir trabajando y progresar más en el futuro próximo. ¿Te ha faltado un poco para estar en ese grupo de cabezas? Bueno, nosotros tenemos muchas carencias de medios técnicos, entonces yo tengo un entrenador que hace todas las funciones técnicas cuando otras viatletas tienen cuatro o cinco técnicos a su disposición, entonces tenemos esas carencias que nos va retrasando siempre un poco en la hora de todas las pruebas. El tiro lo hemos mejorado mucho, se está haciendo muy patente, pero el esquí pues tenemos esas deficiencias que en cuanto se vayan mejorando y vayamos teniendo más apoyos técnicos seguro que seguimos avanzando. Bueno, con estas buenas actuaciones en las Olimpiadas de Sochi y las dos últimas medallas en los campeonatos de Europa con ilusiones renovadas, ¿no? Sí, sí, yo creo que ha sido, está siendo un buen empujón y sobre todo hemos tenido mucha más repercusión mediática y creo que eso pues se va a ver y vamos a tener más fuerzas que nos ayuden y podamos seguir progresando y trabajando en la línea que lo estamos haciendo. Al final se lleven de la universidad a la prueba un poco un chaco, ¿no?, para ti. Sí, bueno, pues habría sido muy ilusionante poder competir aquí en mi tierra y sobre todo con el apoyo que se me está brindando y que cada vez tengo más seguidores de aquí y no solo de fuera de España como ha sido hasta estos últimos años y un poco pues sí un chaco, ¿no?, que no podamos tener unas instalaciones aquí en Granada de Biarlón y de esquí de fondo pues para también seguir trabajando y crear más escuelas con los niños y que se cree un bonito proyecto de Biarlón, ¿no? Es un orgullo, ¿no?, para vos de tener una deportista al más alto nivel. La verdad que sí, las tres últimas medallas que ha conseguido pues para nosotros es un motivo de satisfacción y la verdad es que con los medios con los que cuentan pues creo que aún más, ¿no? Yo creo que los ciudadanos no son conscientes de los logros que está consiguiendo Victoria con los medios que tiene. Es decir, antes comentaba que lo de Victoria es como si un perteguista está batiendo los récords del mundo en un pueblo de la Alpujarra. Sin medios y sin nada. Entonces, tiene mucho más mérito de lo que planteamos y de lo que pensamos. La gente no sabe lo complicado que es esta competición y cuántas vicisitudes y cuántos problemas pueden surgir a la última hora. No solamente son los técnicos, sino hay muchas más cuestiones también sobre el material deportivo que utilizan que a veces no tienen, a lo mejor, el material adecuado para una prueba porque faltan infraestructuras o otras muchas cuestiones que cuando hace viento. La verdad es que, por ejemplo, a mí una cosa que a mí me sorprende cuando hace viento, hay viento que casi lo hacen volar, ¿no? Entonces, disparar con el viento y a la distancia tan grande en la que está el banco, la verdad es que es complicado, ¿no? Incluso tienen que tirar con parábola porque es que el viento se lleva la bala, ¿no? Es un deporte mucho más complicado de lo que las personas conocen, ¿no? Bueno, Pablo, un gran mérito, ¿no? Lo que está haciendo Victoria y también paseando nombre de Albolote. Pues sí, para nosotros es una satisfacción y un orgullo que una alboloteña esté abanderando. Este proyecto está interesante y sobre todo está dando a conocer un deporte minoritario, pero que está convirtiéndolo en una estrella mediática en nuestro país. Está consiguiendo sacar de la anonimidad de un deporte como el viatlón y eso es un orgullo para nosotros porque una ciudadana y vecina de nuestra localidad esté situada ahora mismo en la élite de un deporte que está cosechando, pues además unos éxitos importantes y para nosotros desde el Ayuntamiento de Albolote vamos a seguir apoyándola desde nuestras posibilidades, vamos a seguir apoyando ese esfuerzo que están haciendo no solamente ella, sino también su familia, sus padres que están apoyándola desde que empezó en esta andadura y nosotros lo que le deseamos es que siga trabajando con la misma ilusión que le ha venido haciendo durante tanto tiempo, que siga trabajando para ir cosechando los éxitos como lo está cosechando y animarla para que con esa ilusión y ese esfuerzo que está haciendo ella pues consiga los mejores de los éxitos en las pruebas que tiene y sobre todo en la forma de entender este deporte tan complicado para entender para mucha gente, pero que ella está llevando con ilusión y lo está exportando y además está consiguiendo con ello que muchos ciudadanos pues empiecen a aficionar a un deporte desconocido y merionitario en nuestro país, pero que cosecha como estamos viendo grandes éxitos para nuestro país y está consiguiendo pues que una ciudadana de nuestra localidad, una vecina como es Victoria Padeala la cual pues lleva ya mucho tiempo trabajando en este proyecto pues consiga unos éxitos importantes, para nosotros una satisfacción. Gracias.